No, eso es lo malo ahora. Ahora ya no sé si a quién he echado la bronca. Hay una AFK seguro. Sí, jeans. La jeans. Toma, que veo jeans. Que puta madre, tío. Toma, curada. Toma, te he hecho eso. Vale. Tío, me lo veía que se puede hacer como en el Dota. ¿En qué? Que si hay una AFK, puedes manejarlo tú también. El personaje. ¿En serio lo puedes manejar? En el Dota, sí. Si una persona se va a AFK, tú puedes manejar a su personaje también. Es que debería haber ido yo a Dekarri, tío. Si no, no pasarán estas cosas. Claro, sí. Es que es verdad. Te lo digo yo. Claro, es que... Mira. Ya vale de chistes de ciegos. Parad de pedirme más. Los mortales. Heredarán el futuro. Lo digo yo. Lo dice la ciencia. Yo sí, yo te creo. Is is loading now. Toma. Qué bien. Qué bien. Vale, espérame. O retrasarás. Un minuto. Buah, el malware evites. Sí. Un minuto. Joder. No piden poco, eh. Joder, macho. Aquí es como... Un minuto aquí es... Vamos. 10 minutos de un humano, eh. Sí, sí. Dile. Minutos en el LOL o minutos en video real. Sí, sí. Son minutos de febrero, tío. Cuando... Uy, va a lanzar. Uy, hostia. Report. Yo voy a hacerme los minions, que es mejor que me farme yo que esta mujer. Yo me voy a maxear la Q con este, tío. Lo bueno es que sé cómo va Demo, porque vamos, ahora lo estoy spameando. Au. ¿Me matan? Pues que no te maten. No te mueras, eh. Yo creo que es que me da el gu... Esto. Yo me voy a farmear. Perdón, ¿eh? ¿Por qué se habla de eso? No, lo tiene ahí. Perdido. Ah, que ya ha venido esta mujer, mierda. Qué cabrón que eres, tío. Te amo. Me das un asco que no veas, tío. Pero yo también lo habría hecho. Joder, estoy poniendo a calo, eh. Joder, macho, tío. Tomo por el... Tienes tranquila tú, farme ahí. Joder, perra, tío. Para, pim, pam. Eh, uh. ¿Cómo predigo, eh? ¿Cómo predigo? ¡Pasco yo! No. Uff, casi pido el gordo, tío. Casi te soy desenrada. Me muero, ¿no? Tío, ¿cómo quitar prender tú? Tenía la carrera, pero vamos. ¿Será que no lo hacemos? Bueno, va, le ha ido todo el cristo, tío. ¿Cómo me estás contando, tío? Ahí, ahí, en racha, en racha. Venga, ahora falta el medio, ¿no? Para morir y ya luego yo. Tío. No has visto como ha muerto. No, aquí no, tío, vamos, joder. Es que había en la torre. ¿Veis la torre esa? ¿Qué le pasa? ¿Qué rango tiene? ¿Qué cojones, tío? Lanzado ulti, Arthur. Ahí voy. Con la leona que va a morir. Es que es estúpida la leona. ¿Qué ha hecho? Te voy yo. Voy yo, cariño. Voy. Amor mío, ven. Toma, toma. Yo tengo para la puerta de la diosa. Venga. Venga. ¿Qué pasa, bro? Ven se siente jugar este campeón, ¿eh? Porque curas a la gente. Un dos muertos. GG, GG, GG. Ya va a dorcero la Kataina. ¿Cuánto va? Dorcero, que no me has empezado la partida. Joder. Y de si hay el jugo la... Bueno, me veo que hay gankeos, ¿no? ¿No? Hostia. Sí, pues date que voy a morir yo. Joder, cabrón. ¿Qué te crees? ¿Que por fallar una habilidad ya está, no? No, no. Yo tengo mal, yo tengo mal. Bueno, esta partida tiene una pinta de estar... Yo creo que no he puesto Ranked, ¿eh? Joder, pero... Sí, yo creo que no lo he puesto, ¿eh? No, sí que lo he puesto. Ya, soy yo. ¿Seguro? ¿La he puesto yo? Muy mal. Qué buena, Lee Sin. Qué buena, oye. Cómo da las cus, oye. Cómo da las cus. Spiderman. Paz tú, Spiderman. 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 ¿No has visto el de Borja, no? Bueno, sí, sí, tú. Creo que sí. Sí, sí. ¿Qué pasa es de tú? Eso, por eso. ¿No? Eh, poco se habla, ¿eh? Que Morremonta aquí un poquito, pim, pam. Bueno, yo estoy aquí, que le estoy spameando el cus y toda la leche para bajarlo. Y ahora es por tu tenerlo. Pero, 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 este tío se está haciendo el dragón ahora, ¿o qué? No tiene cosas mejores que hacer en su vida, oye. Yo creo que no. Claro, que no puede. A ver, ¿esto me cura a mí? No. Oye, tiene visión, ¿eh? Creo que vamos a morir, Lee Sin. Tú y yo aquí muertos, o aquí los dos. Tú por pringar y yo por acompañarte. Oh, muera por tu culpa, te denuncio, ¿eh? Lee Sin. Oh, me lo como, ¿eh? Vale, ¿ok? Bueno, me lo comí. ¡Que ha fallado él, esto! ¡Que le ha fallado! Yo me he comido a Temo. Oh, Lee Sin. Dios, Lee Sin. Dejen el chat, ¿no? Lee Sin. Please, go if a game. Ah, suicide. Please. We. Don't need. Our life. Vale, vale, tampoco. A ver, tampoco te pido que le hagas llorar, pero... Tío, que es malísimo. A ver, ¿cuánto va ya? Uno, tres. What? What? Yo por ahora me he comido una vez a Temo. La verdad es que no da para mucho. Es muy pequeñito. Tío, que ha fallado el smite. ¿Pero cómo ha fallado un smite? ¿Qué? ¿Se lo va a robar la leona? Pues sí, se lo va a robar la leona. Oh, santo. Yo me mató por su culpa. ¿Cuántas veces pasó? Muy mal, ¿eh? Pasó muy mal. ¿Y tú sabes haber dos veces porque he muerto, no? Por culpa del Lee Sin. Y no podías haber feriado a Leona, tío. O yo qué sé. No, o a Leona, porque los demás me dan un miedo. Que te cagas. A la tienda 3-1, ya veas tú. Ya veas por qué la baneo yo. A ver, dentro de poco, por qué la baneo. Es que sé cómo matemos. A mí no me lo pasa con las ni queriendo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Fuera! ¿Qué te va? ¿He visto el video malado o nada? No. ¿Por qué? ¡Golazo! ¡Golazo! ¿No lo he visto en serio? Que va, que va, te lo juro. Es a un... A un niño que no tiene piernas. Pues su... Mi vida, tío. Joder, macho. Claro, eso no dice, ¿vale? Ah, pues esto me parece que está un poco perdido, ¿eh? Nada, pero... ¡Ajame! ¿Qué es por locuras mías? Sí, maño, sí. Pues una, cositas varias. Que pique, que pique, que dólar, que se sienta. ¡Pero cojo con Dios, si no se mueren, tío! Que... Que se mueren. Sí, 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 me va a ser bien. A ver, sí, joder. Está pintando también que va a ser un dicaprio. Os decido, tío, un dicaprio. Pues es un niño... Que... Su sueño era atajar un porte... Un tiro de Maradona, ¿vale? ¿Cómo? Atajar y parar. Parar un tiro de Maradona. Vale, vale, vale. Y... Está Maradona ahí, disparando al niño. Vale. En una oportunidad, obviamente, pequeña, porque... Y de repente, va Maradona. Y le mete gol. En plan... Tiro, a marcar gol, en plan... Como mala gana... Sí. Le marcó gol y se pone... ¡Golazo! 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 Ha gritado, tío. Y el niño ahí, el pobo, morir. Llorando, ¿no? ¿Cómo te lo pasó? Hostia. No llorando, no, pero... Es pa' flipar eso. ¿Cómo te lo pasó? Hostia. El temo me ha echado flash y todo ya. Tiene miedo. Me tiene respeto. Lo que debería tener. GG, sí. A ver, a ver, a ver. ¿Pero tú sabes que soy yo? Sí. Pues es lo que he hecho Godfull AP. No lo sabe. Ni dañe. ¿Ah? Si está diciendo eso... Bueno, es que no sabe quién soy. ¿Allí? ¿A dónde se va? ¿A comprar algo o qué? Me gustaría mirarme, por favor. Gracias al videojuego. Ya le bajo todo a la vida, tío. Acaba de venir. Le bajo todo. Gracias. Menos mal, tío. Ha muerto un enemigo. Qué buena, oye. Muy buena. Le sin hoy hay. Morir. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Cuanto vaya, tío. Está matiendo récords. No vengo. Tú, yo me eché una partida. Esto creo fue antes de ayer o algo así. Tú, también creo que fue un le sin. En el minuto, 1,46 había muerto dos veces. No sé cómo. Un mago, tío. ¿Por qué se ha recolectado a Legends? No sé, tío. A ver, va dos, dos games. Esa es verdad, no. No, pero es que no es eso. No es como vaya esa mujer. El problema es como van los demás. Ya, también. Bueno, pero es que esta mujer, co. A ver, que yo spameo cosas. O sea, que he hecho gas full AP y mete barbaridades importantes. Te spameas tu cara a lo que de Twitch. Te toca a Raid T-A-Sier. En una cataina que ha... ¡Cuatro lube, cuatro lube! Se lo pago, eh. Que vací. La cataina. 5-1. Yo soy ni nivel 6, tío. Ahora sí que soy. 5 segundos ulti. 5 segundos ulti. Y sé que este no tiene flash. Buah. Te lazo de re, ¿vale? Para curarte si te has ido. No, no, no. Se ha cagado, se ha cagado. Se ha ido, se ha ido. Se han hecho el trick. Eso, ¿para qué? Si te digo... No se vende nada, tío. Vamos a ir a dar... Ha subido un poco las placas de las torres, creo, eh. Porque ahora ha dado 160, pero antes era 120, ¿no? No sé, la verdad. Yo soy el que han bufeado y hay campeones que nos necesitarían. No, pero en serio. Yo creo que era antes 120 y ahora ha dado 160. O sea, da más de una kill casi. ¡Pim, pam! Mira cómo da vueltas. ¡Pim, pam, pum, pam, pum, pam! ¡Pim, pam, 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 pam! ¡Pim, pam, 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 pam! ¡Pim, pam, 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 pam! ¡Pim, pam, 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 pam! La pegaza a girar. Todo te mata instantáneamente. Vale. Joder, pues le he quitado unas cuantas placas ya, eh. Son interesantes ya. Gracias, gracias. Puedes asegurar. No ha molado, no ha molado, no ha molado. Tengo toda la vida, pero ahora que no. No, pues la... La ADNI creo que no ha tenido toda la vida. Estoy viendo el AERI de temo que se está yendo a nuestra base. A nuestra base, eh. O no, o va por ti. Por mí. ¿Tienes el AERI? Ah, sí, joder. ¿Cómo ha venido el AERI desde mí hasta ti? No sé, muy gracias. A ver, ahora un poquito de AP. La... La Jinx va muy bien de formé, por lo menos. Yo voy ahí... ¿Cuánto tengo yo? Respecto a temo. Ah, has fallado la ulti, tío. Tengo una gris. ¿Cómo falla una ulti, timo? Es que estaba haciendo TP en un minion y ha echado la seta en el minion para que me diera luego a mí. Pero... Ha petado y luego he ido yo. Que el AXO man. No va a jugar. Los profesionales. Ven aquí, temo. Ven aquí. Que te explico. Mira, Dani. Mira que ha avisado 20 veces el SS. Yo creo que tengo que mandarlo los 20 veces. No sé, sí. Me alicine. Me alicine. Como le importa poco. Temo está gastando todo el dinero entre warks y... Y en mana ahora... Se da más veces a base. Ah, no. Mira, estás ahí. Estás ahí. Yo por ahora cogelo a la línea. No quiero... Solo quiero farmeo. Gracias a lo que hace ya, Fri. Hostia, cuidado, eh. Hostia, es Pedrin tú, eso, eh. Ahí, ahí. Lees infección un poco más. Jeans, por favor. Podrías oírme a esto, eh. Creo que están ahí, eh. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy, ¿no? Como siempre. Y estos muertos. Ah, vete. Míralo, míralo, míralo. Qué mono. Hola, ahí me echa flash ahí. Eso, esa es la buena. Uh, he maxeado la ulti. Ven aquí, ven aquí, chulo. Ahora sí. Lo mejor es que tengo los mejores smithes que hay del juego, tío. Hago ya solamente a nivel 1. Ya meto mil de daño verdadero a un monstruo. El 1. Al 1 ya meto. ¿Haces bien? No tengo ulti. Buah, basura de mierda. Mierda. El campeón. Me va a matar, eh. Sí, sí. Me has de fungo. Hola, que te mata él. No tengo R, eh. Ya, ya me ha jatado. Buah, tío. Ahora ya no me pone la excusa de... Oh, es que tengo full vida, eh. Vale, ya no. Y sin... Y al y sin, y al y sin. Qué mecánicas. Pim, pam, pum, pam, pum. Cómo pilla, cómo pilla. Asistencia 2 de Temo, pero cómo tiene 2 asistencia de Temo. ¿Eh? Una, pero mía. Pero no soy tan gordo como para abrir tantas. No, yo voto que no, eh. Lo siento. Yo me voy yendo de esta... De esta... Que pinta mal, eh. Esta torre. No ganan en farmeo, no ganan en torre, no ganan en todo. A ver, yo con Temo le he ganado bastante en farmeo. Y en kills... Bueno, y en oro creo que también, porque yo tengo la kill y otras asistencias. Lo mismo. Creo que no has hecho la vista, la golden. No, 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 no. Además le he ganado antes 3 placas, eh. No ha roto ni nada. Vale, dale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿Primera torre mía? No. 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 Que juego esto. No lo he estado jugando al mismo que yo, eh. No lo que yo he estado jugando. Estoy jugando a Battlefront. No. 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 I'm sorry. Esto es lo que arreleo yo porque lo digo Espérate, voy a seguir poniendo a otro campeón Vale, sí, me pongo atrás, me gana Ese farmea solo Joder, macho, pero a ver, tampoco hay que... Trabajar un poco, ¿no? Trabajar un poco las neuronas Joder, sin tus muertos puedes ayudarme o cómo voy a ir atrás ¿Dónde la anilla está troleando también? Joder, macho, tío Voy a bot Oh, pero sí Oh, mi vida Pero bueno, te vas a saltar Bueno, 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 bueno Mira, la tengo más roja esa Me la puedo comer, ¿eh? Qué bonito, papi Tengo R, ¿eh? O sea que si os lanzáis oscuro 20 veces, le hace falta A uno, a uno, a uno Paciencia, paciencia Es que tengo que ir a varias líneas, tío Hay tres Aunque muchas Ya, pero mira, ahí he farmeado bastante Y ya tengo para el bastante vacío ya Una Ha sobrado una roja ya, pero bueno No, 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 que va No quería comer Me voy a pase Comí y lo stuneaba Me tengo que ir a top Vale, voy Qué dos más mala, ¿eh? Cuidadito Pasa a morir, ¿eh? Y a tomar por culo Buenísimo Bueno, y esa ulti también Nada, realmente me está esperando mucho Es que estaba pensando salvarlo o no Ojo, en seis segundos tengo ulti Y esto, vamos Quiere decir que es un milión Ojo, cuidado Ojo, cuidado Lo que puede pasar aquí Ojo Pusea, pusea, pusea Pusea, pusea Pusea, pusea Pusea, pusea Pusea, pusea Uuuh, mira quién soy Hola, chicos Qué bueno estoy Ay, que me muero Ahora He fallao Ah, que muero, es verdad, ¿eh? Eh, como lo he stuneado, ¿eh? ¿Cómo se habla de eso? No, me voy a venir Es que le he fallado la Q, tío No te creo Yo lo he stuneado De hecho, lo he superbién Eh, equipo Dale, dale Dale un poco más Muy bien, tío Joder, macho, tío Ahí está ¿A qué voy yo también? A ver No, no, no 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 Mira este bicho Como viene Ya va Ya voy yo Tranquilos Carretos Yo sé que puedo Carrelear esto Sí, sí Ahora Ahora Yo lo sé Esa la tengo en rojo ya Mira Tiene una de adelantarse contra mí Alguien Ya, ya veo Cabrón Tío ¿Pero aquí está a mí? A ver, es que les meto No, no mucho Sí, pero A ver, te lo meten No mucho Ya está, ya está Las antimaquiasa Juego, ¿te ha deletado? ¿Me lo meten? Bueno, yo también He metido ahí Tanto que es importante Lo que pasa es que ¡El sí, bro! ¡El sí! ¡Dios! Qué bueno, qué bueno equipo ¡Ah! Casi, casi Tío Qué bueno equipo, eh Qué malos No sé cómo has perdido, eh Y a ver, ¿por qué van a escateína? Por eso van a escateína Tío 1-11 lesín Tío, es que no voy a salir de este rango nunca, tío Wey, me dice ahora No voy a salir de este rango en la vida, tío Estoy condenado El año La sesión pasada sí que llegué a oro Pero en oro 2 o algo así Pero aquí Me voy a quedar aquí muerto, tío 0 PLT Yo 39 Joder, es que va en promo Joder, es que Lesín te ha salido un report Por el stopper 0-7 1-6 4-6 1-11 Perfecto Hombre, 0-7 ¿Qué te esperas? Que encima mate yo Que con esta campeona Joder, macho Es que Buah, tío 20 es que he tenido 7 existencias Y he hecho más daño que todo el mundo equipo No puede ser, tío Yo me voy a echar una más, tío No me puedo ir de aquí Yo me iré, voy ya Te dejo así Mañana nos vemos Va, pues Me la tiro, adiós Venga, hasta luego Que injusticia, tío No me voy de aquí hasta ganar, tío Buah, tío Mira que tengo sueño Pero es que tengo que ganar Tengo que ganarla, tío A ver, un momento Ahí está Bueno, que es de tu vida Zorro viejo, tío Cuéntame algo Yo es que estoy aquí Yo que sé He tenido ahora una cena Para despedir Buah, esto es una risa Estás ahí, ¿no? Es que Esto es una risa Más fuertes Es A ver, un momento Voy a pillar a un campeón Y ahora te digo Que esto es más Más gracioso Vale Primera selección Ellos Va, te dejo elegir Tiene un campeón Cualquiera Y voy a top con él Voy a banear El amor de Kaiser Vale Vale Vale, bueno Te digo Estás ahí, ¿no? Que yo que sé Aunque sea Se lo cuento a uno A ver Pipi Esa Despedida Fekas A ver un momento Bueno, espérate Espera un momento A esto Que poder Joder Ah, esta música Me gusta Date Solo yo puedo Llevarnos a la victoria Después de Después de La victoria Ver Tenacidad Vale Vale ¿Estás ahí? Cerro viejo Vale, igual Vamos a subir esta parte, me gusta un montón No, 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 no No, 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 no No, 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 no I can almost feel you walking in the distance But I know that it's not reality Let me see this I know that it's not reality I want to see the light 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 Oh, my God Oh, my God Good night A ver Se me engancha el caldo Ahí está Que bien Vale A ver I want to see the light Come on I want to see the light Oh, Dios mío Estas mangas largas, tío Como no las soporto, tío Como estáis de camiseta corta Tal English No A ver, un momento Estoy viendo varias cosas ahora El whatsapp A ver Para ahora que no paran Vale 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 Eso es Vale Bueno, estoy ahora como drogue, tío Es que yo a estas horas no suelo estar ya Y se me nota ahí un poco como que estoy un poco Antipático, ¿no? Pero Más callado, modo hibernación, tío A ver Vale, ahí No, cabrón Respurra Parece que tengo poca vida, pero esto, espérate Voy a bajar volumen un poco Ahí Ahí está, me cura un poquito Ahí Voy a subir la E ¿Por qué la E y no la W? No lo sé Se me ha retrasado Eh... Ah, mierda Me he sacado nivel Espérate, espérate Ahí está Ahí está Te lo he explicado, payaso Ahí, ahí, ahí Venga, vale Esta la tengo que ganar con mis huevos, tío ¡Oh, no! Me he perdido, gordo, tío Vale Al menos he marcado el territorio Ya sabe el Jax Que no me puede Y ahora está ahí el pobre que no puede farmear Ahora, al menos tengo que farmear yo bien Vale Vaya Si pierdo uno de cada tres vamos mal Joder, esta música suave ahora, tío Me va a matar, tío Hay uno Que hizo Bueno, ha estado haciendo un reto Aunque a lo mejor aún sigue Que lo vi ayer, creo Antes de ayer De 25 horas seguidas jugando al LoL No sé cuántas llevaba Creo que hoy lleva unas 20... No Un día y no sé cuántos Vale Vale Los voy a ganar y todo, eh Me han hecho un gankeo Y aún los voy a matar No sé por qué he hecho el flash, la verdad Pero si vamos Si se va uno, mejor Vale Pues eso Había uno que llevaba ya como un día Y no sé cuántos La leche, tío Quería farmear al gordo, eh No darle al jacks Pero bueno He intentado darle a los dos Ha ido bien, ha ido bien No pilles al gordo Y luego del minion Eso es Vale Eso es Pierde farmeo Eso es 9 de farmeo tiene Yo 35 Un par de cientos de euros Digo De oro ha perdido Bien, se va Vale, ahora lo que voy a hacer Va a ser forzar mi vida al máximo Ir a muy poca vida Y luego volver Y yo con toda la vida Y él con el desgaste que le haya hecho ahora Eso es Uff Esa me ha jodido bastante Ahora mismo él ya tiene esa pida Me voy a base Uff, me podía haber ganado, eh Vale, ahora me voy a base Y el tío pues Se ha hecho todas las potis Y yo vuelvo Y me pillo Esto mismo Tu 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 Vale Y ahora pues Tengo ventaja Más daño Más vida Más defensa Sí, defensa también Y más objetos Obviamente Eso es una mierda El rubi Vale Eso es Eso es Se ha echado la ulti Me pillé Bien Y así Esta news No tiene muchas complicaciones La verdad Por eso lo juego Bien Oye, 0-4 No puede ser Una partida que va bien No te creo, tío Soy feliz Bueno, 1-4 No pasa nada No pasa nada Me va a venir a Mumu ahora Y me va a matar Me voy a base Me voy, me voy Imparable Imparable twist Bien En la de carry Fedeado Y el top Ahí va Me lo hago ¿Me lo hago a D? El bicho este Vaya va Bien Bien Y también Fedeado Esta está ganada Esta está ganada Vale Me voy a ir a dormir Tranquilo Vale Vamos a ver Es que estoy jugando Contra platas Es que esto Más fácil no puede ser Bueno, hierros También Pero mejor no Ojo No No Ese no es lo farmeas Bien Nada Vete, vete G Nada, nada Déjalo, déjalo Déjate Me vas a hacer perder farmeo ahora De tantas ideas y venidas Va Los pocos que hay Los fallo Vale Ok Ven aquí, hombre No te manejes Ahí está Aunque sea Te he metido a la leche Te me aburría ya, hombre Joder Le saco dos niveles, tú Atácame Ah, pues nada Te has pierdo placas, oye Eso es Vaya me eres tú Y ahora Vale Me ha echado la ulti El stun Bueno, el stun no va a tener nada Pero la ulti ya no la tiene Vaya No pasa nada Pues farmeo Ya me dirás Ya me dirás Uy, no quería echar eso Bueno Tengo una plantita ahí Vale Dos Uno Voy a por la planta Voy a ver si puedo forzarle un poco más Al pobre hombre Que me baje un poco la vida Aunque sea Vale Muy bien Bien 160 más de oro Ahora sí que me voy a por la plantita bien merecida Venga Jodo Twitch U8 Bueno, ya está 8-0 Vale ¿Qué pasa? Que no habláis Joder Que sé que al menos hay dos personas por ahí ¿Estáis tan drogues como yo o qué? Cabrón Mira Hayas Te lo metí Vale Tengo para la cuchilla negra No Vale Ahí está Ah Has venido de base No sé Uy, bueno Lo he fallado, tío Joder Sí que estoy fallando así Nada, tengo TP Voy a forzar todo lo que pueda la vida Vale Te voy Espérate Vale, no, no vienes Vale, sí Sí que vienes Eso es Eso es Vale, he forzado Y tengo para la cuchilla Vale Voy Nada, lo he hecho ahí Con un par Ahí está Te pillé Cabrón Bien Venga Vamos Venga, la torre la tiro Voy a hacer el brillo Daño Aquí Digo eso La trinidad Nada, lo tiro Lo tiro Vale Primera torre No Uy, uy, uy Que va con desvejeces tú ¿Qué pasa aquí? Ahí está Voy a hacerme El azul Es verdad Ahora Trinamert Espérate y se cura Con En la jungla No han hecho que sea Más fácil De llevar En todo el ring Bueno, pues Menos farmeo Nada, no voy a por ti Paso Oye, haz lo que quieras Sé que no te voy a alcanzar Nada, de leyenda Doble Bien Ahí está Jax Vale, pues ahora voy a pusear A ver cuando me toque jugar Jax va a estar ahí Perdiendo el tiempo No va a poder hacer nada Va a hacer acto de presente Y ya está Y aún lo van a matar Como sigue así Ahí estás ¿Qué pasa, bro? Ya sé Me vas a stunear Pero yo te la voy a meter Dos Vale Me pillé ¡Oh, no! Vale Casi me muero No voy a pasar Me van a matar de milagro Pero vamos A Jax se la ha liado bien Joder 1-20 tú Si no ganamos así ya Yo nivel 15 Ah, no 13 Joder, 15 Eso ya sería demasiado No, pero joder Tengo 6 niveles Perfectamente A uno Vale Nada, pues sabemos rápido No, la torre La torre, la torre La torre Vale 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 Ojo Lánzate, lánzate No, de dónde venía esto chulo A ver Uno Dos Puta Bueno, me he hecho un doble Esto ya está ganado Lánzate Bien Lánzate 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 2, 1, vamos Voy a subir el volumen ahora A ver, un momento Ahora se va a ver un poco a golpes, eh Ya está Tengo que salir en el vídeo Joder, 0.5 el pobre A ver Tampoco está Me va a ver a golpes ahora Ya Va, ahora voy a por Jax Voy a partir la cara Se me va a ir por ahí arriba En cuanto me vea se me va a ir por la derecha No, 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 no Escúchame, escúchame que no Ah Eres muy listo, eh Nah, pues vale Oye, no te voy a perseguir No voy a gastar tiempo Voy a farmear y ya Y me voy a hacer la gula también Lo voy a joder un poco también Vale Hostia, ¿se lo está haciendo o qué? Ahí está Aquí tengo Así que quería ver yo Vale Vale Cabrón No, me voy, me voy, me voy, me voy No debía haberme girado en ese último segundo Aún así me lo voy a hacer tanque Digo, me voy a hacer tanque No apetece Bueno, aún lo estamos liando, eh Pintaba bien, pero a lo mejor Vale No, no voy a, no voy a ir con TP a top y ya está Venga, vamos Vamos Vale Nah, esto se ha ganado, joder Están retrasándolo inimitable Vale Vale Nah, vamos a terminar ya Ay, easy Lo voy a dar a Twitch Mira, 20 TPL y una S- A lo mejor Me voy a echar una rápida Me voy a echar una bastante rápida Vale A ver, entienda No, 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 no No, no, no No, no, no vale ahora un momento el whatsapp y 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 vale y 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 vale me ha tocado jackstop y si me ha tocado kain pues más que mejor y 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 hace ya mucho que no hablabas eh cerro viejo donde estabas haber dormido ha habido un momento cuando estaba jugando al otro al hunt me ha venido un tío es que ha sido esto vamos unas risas a ver lo tengo por aquí arriba uno que se llama rascuntals bueno vale y y empecé a stramear era se notaba que era una máquina o algo así inglesa y me decía me está gustando mucho tu directo de no se que del mordao y estaba jugando justamente al mordao al hunt y digo se nota que ha sido un botio porque no estoy jugando al mordao y cosas así y me decía paga tal cosa y conseguirás cartos y no se que digo bueno huele eso más a ti mata se aprovechan de de los que tienen pocos viewers tío de los principiantes en este juego al jack se ha regalado mira ahí lo tengo en medio se me ha cambiado de línea ahora que me va a venir looks me va a venir la tía bueno tweets ahora tiene lag el de bot buah mmm mmm ah no mira se ha ido jacks pero no no viene ninguna ni la luz esa pues sigo aquí arriba ya vienes bien doble de este de saco vale ahí estás ya te echaba de menos ven aquí atácame atácame échame el stun no me atrevo con torre no me atrevo tengo tp en nada voy a cortar la vida al máximo bien esa cosa es lo que hace bien vale 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 creo que me da tiempo a quitar una placa antes ahí está 160 y sigo teniendo ya más daño tío se ha ido a base y no se que ha comprado la verdad vale va pues voy a congelar la línea ya vendrás no no que cabrón que eres eh eres muy gracioso tío eres muy gracioso eh no va me va a ganar entonces ahora he echado más la Q tío no puedo fallar esto con Darius vale vale ya me voy a pasear ahora me lo voy a pillar a te al Darius me pillo esto vale vale ya le he ganado de un objeto no llego ese no cabrón no lo mato no o si lo mato no que perro tío se me ha ido a nada no no pasa nada tengo una planta verde ahí abajo vale no tira de tirar el primer a torre todo vale nada vale por eso a ver a ver cómo va Twitch 5-2 vale me ha tocado en la anterior partida un Twitch que ha ido 8-0 obviamente ha carrilado él yo he ido 5-0 pero joder mejor una de carry que un top en casi todas las circunstancias vale 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 como se nota de la noche tengo ganas de irme a dormir hay más plof joder quiero tirar la torre a ver a ver pues no farmeas oye otro jacks que no me va a farmear vaya Vale No, tío Ya sabía yo Iba a ser fallar eso Ahí te pille, cabrón Vale Uff Aún lo sigo pasando mal, tío Lo he matado ya dos veces Bueno, con esta ya tres Pero joder, aún lo sigo pasando mal Cuando lucho contra él Me va a pillar Voy a ir full daño, tío Me hace gracia Aquí, la trinidad No, ¿sabes qué? Voy a ir primero con el baile de la muerte Me lo voy a pillar Ay, Dios mío Vale Me voy a poner algo más de música Lo voy a subir más que si no Lo paso mal aquí Vale A ver qué va a poner Bien Duro 9-2 saco No pasa nada Y a ver Twitch El ADK también va fedeado Vale, pues ya está Todo fedeado Fungla fedeado Y ADK también Vale De normal yo Ya queda poco Así De normal yo A las 12 suelo plegar ¿Sabes? Porque yo tengo que dormir Mis 8 horas Para entrenar luego bien Pero hoy no sé Mara A ver Ahora que empiecen las prácticas Que tengo un mes Antes casi de Hasta que las empiece Voy a tener Eso, casi un mes de fiesta Que le daré Mejor Uf Qué duro Vale Ya sabía yo Me vienen aquí No Oh, tío Me han tenido que venir 3 Uf Y casi me hago a Caín No llega a estar la otra Y me lo hago Qué desesperación, tío Por matarme Asesinado portal A ver Todo el daño Me lo ha hecho Lux Encima O sea Casi todo ha sido ella Más de 1000 de daño Me lo ha hecho solamente la Lux O sea Bien, bien, bien Bien Ay, yo que sé Cuéntame algo de tu vida Zorro viejo, tío Ya que estás aquí Viéndome y demás Y charlando Que es de tu vida Estudias o trabajas Para empezar un poco Para romper el hielo O ambas Yo que sé Todo es posible A ver Así Me van a venir otra vez ¿Verdad? Pues me voy a hacer la hula Vale Vale Ahora, qué pasa Eh, este salve es mío, eh Solo inglés y espero que me llamen para trabajar Solo inglés y espero que me llamen para trabajar Estudias solo inglés O sea Te refieres a la academia de idiomas O algo así O sea, te voy a poner esos cabrones ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Increíble Uno menos Vale, un doble Podría ser El 0 O sea Te estás sacando en inglés ¿Estás estudiando alguna carrera de inglés? O estás estudiando el inglés de... El B1 O el B2 O algo así O eso de idiomas Y demás Sí Es que he dicho Pues esas cosas ahora mismo A ver No tengo maná ¿Qué te pasa, chulo? ¿Qué te pasa, chulo? Ala, para tu casa, payaso Hazme reír Vale 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 O pues fíjate Eh Ah, el B1 Mira, yo estuve haciéndolo Lo estuve estudiando Ahora ya Ya después Según Eh Es fácil de sacar Yo Me lo intenté sacar En verano Con cursos intensivos O sea, siguiendo Creo que fue de 3 horas Al día Todas las semanas Digo, todos los 10 de la semana Creo De lunes a viernes Voy a pillar Ahora en la trinidad Y... Yo te aconsejo eso Yo qué sé Te preparas un mes a saco En una academia de estas De idiomas Y... Ya está O sea, pero... O sea, un mes a saco Te quiero decir Como yo O sea De lunes a viernes 3 horas A saco Y luego haces el examen Y ya está, chulo En un mes Sobra Para sacarte el inglés Te digo yo Yo por ejemplo Lo estuve haciendo en verano Me acuerdo Iba al gimnasio Dos horas De ahí Me iba a comer De más De ahí luego Pues yo qué sé Me iba Comía rápido eso Me iba a la academia Tres horas Y de ahí palmaba Y iba a clases de Perfeccionamiento de natación Y... Bueno En fin Que estaba más o menos ocupado Y no estudié nada Lo que quiero decir Es que no estudié nada Y fui al examen de inglés O sea Yendo solamente Con lo que había ido haciendo Las tres horas Todos los días Y casi lo aprobó Solamente con ir a clase Creo que se necesita 140 puntos En el examen de inglés Y yo saqué 137 Y porque en el listening O sea No me enteré de nada O sea Estaba bloqueadísimo O sea En todas las notas Ves en... Yo qué sé El speaking Es obviamente lo más fácil Que hay Ahí había mérito y todo El gramática además Bien Y luego al frente El listening Fue lo que suspendí Mejor año en media Y eso sin hacer Sin estudiar algún casa Ni mierda O sea Ya te digo Vas a echar clases así De estas intensivas Y... Y solo con eso Básicamente A broma Prácticamente Estudios un poquito Sino en casa Para que no te pase Lo mismo que yo Y ya está El listening Lo peor O sea Yo no me enteraba De nada De te lo digo yo No sé Me empezaban a hablar De fútbol O algo así Me acuerdo Y tú tenías que poner Seleccionar De las tres imágenes Que había Por ejemplo Una de palomitos Y demás Y tenías que ver Gente que estaban Hablando concretamente O a donde querían ir Por ejemplo Y yo solo entendía Algo de fútbol Y digo Joder Pues de esas tres No hay ninguna Que sea de fútbol Y yo así Haciendo aquí Hemos venido a jugar O sea Y ahí fue donde Me jodieron vivo Tío Pero vamos Te digo que es esa Caja Es más Ahora voy a empezar Las prácticas Y quería presentarme También Eso Me voy a presentar A la selectividad Me estoy sacando El carnet de conducir Del C De camión Y luego Entre las prácticas Y demás Quería encima Luego ir a trabajar ¿Sabes? Quería trabajar También Me da que no Me llamaron Y al final Después de la entrevista Dije que no quería Porque Me decían De que En el puesto En el que yo quería En las demás Guardias Pues a lo mejor Si que se trabaja 20 30 horas Pero en el puesto Que yo estaba Se pedían Especitamente Trabajar 40 horas A la semana Si o si No podía Reducirlo Un poco a 6 Cada día Y lo tuve que dejar Dice que no Pero vamos Cosas mías Ahora por ahora Solamente me voy a Centrar en esto Y sacarme El chupiro Que estoy terminando Ahora Y poco más En verano Ya trabajaré Y a lo mejor Me saco El El B1 De verdad Mira ya hemos ganado Dos seguidas En un momento Yo te digo Que de los saques Así De forma intensiva Y con gente Que no tienda Ni papa De español Con nativos A mi no me ha gankeado Nada del saco Pero bueno 11 3 que va Bueno Otra S Minus Oye Ahora si que lo voy a dejar He perdido una Y ahora he ganado yo Las dos así Por mi cuenta Y mañana A promo Si porque 77 Si con dos más Subo ya A promo Uno o con una Bueno Pero una de 23 Dudo que me den Mi peli